El momento de darle la bienvenida a los buenos días a la senadora del Frente Amplio, Liliam Quechichian, para dialogar de varios temas de actualidad. Bienvenida, senadora, ¿cómo anda? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué opinión le merece la designación de Nicolás Martinelli para ser el secretario general del Ministerio del Interior? Algo que se conoció ayer, si bien no fue anunciado, digamos, formalmente, lo hemos chequeado los medios de prensa, y también ya a través de redes sociales, por ejemplo, el secretario de Presidencia le dio sus felicitaciones y otros miembros del gobierno también. Bueno, no hay duda que se está dando una señal de poner en ese lugar a una persona del círculo más estrecho del presidente de la República. Ha actuado en otros cargos, ya estuvo en el cargo de director general del Mides y ahora estaba como asesor del presidente, pero todo el mundo sabe que es parte de ese círculo más estrecho de asesores del presidente. Me parece que está dando una señal clara hacia el herrerismo y hacia la sociedad a todos. ¿El desplazamiento de alguna manera de alianza nacional de esa cúpula que había conformado la Rañaga? ¿Amarita algún tipo de opinión? Bueno, está claro de que no se ha querido mantener esa línea, por lo menos, que era la que había la Rañaga cuando llegó al ministerio. Indudablemente se rodeó de las personas que eran parte también de su equipo histórico. La salida de Calabria creo que debilita mucho a Alianza Nacional en su presencia, sin ninguna duda, en el gabinete y en el gobierno todo. ¿Puede afectar el funcionamiento de la cartera? No lo sabemos, eso es muy difícil de decirlo. Vamos a ver, es una cartera que está con problemas, agudos, creo que es uno de los nudos que tiene el gobierno, sin ninguna duda, no solo por las promesas electorales, que fueron muy enfáticas, ellos, parte de su campaña contra el Frente Amplio tuvo que ver con los temas de seguridad y que cuando llegara al Partido Nacional, en ese momento era el Partido Nacional del gobierno, los temas de inseguridad iban a ceder y ha sucedido todo lo contrario. Por lo tanto, tienen una necesidad imperiosa, tiene el gobierno y tenemos todos nosotros, la sociedad, y que eso mejore. El plan, el objetivo, la estrategia, no la tenemos clara ni siquiera en el Parlamento con las presencias del ministro, no nos ha quedado claro. Y con este último episodio del pasaporte, mucho menos, porque ahí todo el Parlamento recordó que hacía en julio, nosotros recibimos en Comisión General al ministro, el ministro pidió una sesión secreta para mostrarnos cuál era la red de narcos del Uruguay. Y ahí se dijo que como nunca se dio información de cómo se estaba trabajando y cómo se iba a continuar. Yo no voy a cometer la deslealtad de decir qué se dijo en esa reunión, porque es una reunión secreta, los senadores estamos obligados a mantenerla, y me parece bien. Pero lo que sí está claro que todo el episodio Marcet, o todo lo que rodea a Marcet, que finalmente se terminó catalogando como el primer cártel uruguayo de las drogas, ahí no estuvo. Entonces hay algo que indudablemente está fallando, y está fallando fuertemente. ¿A nivel de inteligencia, a nivel del funcionamiento en sí del Ministerio del Interior? Bueno, la inteligencia en la interpelación no apareció ni la inteligencia policial, ni la inteligencia estratégica del Estado. Ustedes saben que en la LUC se le dio unos poderes extraordinarios al director de inteligencia estratégica, Álvaro Barcé. Sin embargo, Barcé dice que no es así. Bueno. Que no correspondía en el caso Marcet, por ejemplo. Sin embargo, el nudo de lo que tiene la inteligencia estratégica del Estado es el lavado de activos y el narcotráfico. ¿Pero no es a nivel de propuestas? ¿Cómo? ¿A nivel de propuestas, de proyectar cómo trabajar, más allá de lo que es el trabajo en campo? No, no. Si uno es director de inteligencia, tiene que poner en juego todo lo que significa la inteligencia, que es adelantarse a las cuestiones que puedan suceder. A veces se puede, a veces no se puede. Lo que no parece lógico es la ausencia absoluta. Eso por un lado, pero que esa información llegue a los procedimientos para otorgar un pasaporte parece ser que no están conectados, digamos, ¿no? No, la desconexión entre los organismos del Estado quedó claramente explicitada. ¿Pero eso no era de antes también? No, sin embargo, nosotros no habíamos tenido episodios de ese tipo, al contrario. Todo lo que tenía que ver con los pasaportes en el exterior, se habló tanto del decreto del 2014. El decreto del 2014 se hizo justamente para mejorar una debilidad que la OASI, la Organización Internacional de Aviación, que es la que controla no solo la seguridad en el aeropuerto, sino también la de los viajeros, nos había dicho que los pasaportes en los consulados se hacían a malo, no había técnicos latiloscópicos, no se podían acotejar las huellas, dependía de dos testigos que la persona llevara. Era muy, pero muy, muy, te diría artesanal. Y para eso se hizo el cambio de ese decreto, para que los cónsules no lo siguieran haciendo a mano y para incorporar fuertemente que los pasaportes en el exterior tenían que salir por valija diplomática, cosa que en el caso este último de Sebastián Marcet, ni siquiera eso se cumplió. ¿Y usted qué piensa? ¿Desidia? ¿O es que el narcotráfico ya está teniendo su influencia en decisiones del Estado? Yo creo que el narcotráfico está mostrando su presencia, no ahora, indudablemente, porque todos dicen nosotros no queremos hablar de Moravito. Cuando Moravito se escapó, demostró también la fuerza que tiene el narcotráfico, porque indudablemente ahí lo que hizo fue, sin duda, comprar personas que estaban a cargo de su vigilancia. Quiso demostrar su fuerza. Aquí me da la impresión de que hay un conjunto de hechos que todos terminan en que se trabajó para los intereses de esta persona que estaba presa en Dubái. Todo lo que se hizo... ¿Lo mismo pasó con el caso de Moravito? Bueno, es un caso diferente, porque Moravito lo que sucedió fue la compra de... Corrupción policial. Una estructura... Bueno, por eso se trabajó y corrompió a los intereses de este hombre, de Moravito. Aquí se utilizaron trámites vinculados al Estado y a dos ministerios, porque lo que resulta increíble es que el Ministerio del Interior y la Cancillería no supieran quién era Sebastián Marcet. Cuando Sebastián Marcet, en el 2019, ya había pedido un pasaporte en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, había ido al consulado y se le había negado justamente por los antecedentes judiciales. Pero porque no se habían cerrado las causas de él a nivel judicial. Perfecto, pero los antecedentes estaban. Y el decreto dice antecedentes judiciales. Todos los días vemos en la televisión que dicen ¿Esta persona que se le detuvo, esta persona que murió tenía antecedentes o no tenía antecedentes? Ahora, parece que al único al que se le borraron los antecedentes es a un hombre que desde el 2012 tenía por narcotráfico, por receptación, había estado vinculado al episodio con el tío del presidente de Paraguay, había estado incluso vinculado a un asesinato que después fue sobreseído, pero antecedentes había de sobra como para que dos ministros no supieran que la persona que estaba presa en Dubái era una persona con ese prontuario y que además estaba entregando un formulario con datos falsos, porque él en ese formulario cuando solicita el pasaporte dice que vive en un hotel de Dubái, en el Hotel Palm Beach, que es un hotel de súper lujo, ni siquiera dice que está en la cárcel. Entonces hay muchas cosas que quedaron. Nosotros vamos a seguir con este tema. La bancada del Frente Amplio resolvió hacer un acceso a la información pública con cuatro o cinco puntos que para nosotros son los que quedaron más oscuros, que son las dos reuniones, tanto la del doctor Balbi con la vicecanciller. ¿Cuál es el contenido? ¿Quién vio el poder que tenía el doctor Balbi? ¿El poder se hizo en el consulado frente a la cónsul? ¿Cuándo se hizo? Porque el doctor Balbi dice que recién se conectaba con Marcet en este episodio. Por lo tanto, se supone que el poder es de hace poco tiempo. La reunión de los dos viceministros quedó también con una cantidad de información en la nebulosa. El error informático, se nos dice en sala que el pasaporte no salió en la valija diplomática porque hubo un error informático con ese pasaporte y por eso quedó afuera de la valija diplomática que había salido un día antes de la reunión del doctor Balbi con Carolina H. Y después, es indudable que todo lo que tiene que ver con los antecedentes, con cómo se manejó esa información, mostró una descoordinación, una ineptitud, no de los funcionarios consulares. Miren, yo lo he dicho todos estos días, todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer muchos consulados de Uruguay en el mundo, sabemos que trabajan y trabajan muy bien. Y ellos pidieron directivas a Montevideo de cómo seguir porque se daban cuenta que era algo que salía de lo normal. Y sin embargo, se les dijo, siga, siga. Todo eso a nosotros nos preocupa mucho. Más allá del pedido de la información pública, ¿va a haber una comisión investigadora? ¿Se va a tratar ese tema? ¿La comisión investigadora cuál? Si se va a impulsar alguna comisión especial por ese tema. No, en principio nosotros estábamos esperando a ver si la fiscalía tomaba alguna medida. No quisimos adelantarnos. La fiscalía efectivamente consideró, al leer las actas, que había cosas para seguir investigando. Y nosotros lo que vamos a incorporarle, vamos a elevar nuestras preocupaciones, ahora sí a la fiscalía, y vamos a hacer un pedido de acceso a la información pública, que es bastante más rápido que lo que podemos hacer los senadores con pedidos de informes, sobre estos temas que yo les mencionaba. Esto podría derivar en una denuncia ante la justicia. Por otra parte, el fiscal Gómez ya anunció que sí se iba a investigar, ¿no? El fiscal Gómez va a investigar. Nosotros vamos a esperar a ver qué surge de esa investigación. No queremos adelantarnos en los pasos, pero sí está claro que es un tema que ni de cerca está cerrado, ni para nosotros, y yo creo que para la población. Si salís y hablás con cualquier persona, la gente no tiene para nada claro cómo actúo en defensa de los intereses del Uruguay, porque cuál es la consecuencia, es que hoy hay un narcotraficante en el mundo con un pasaporte otorgado por el gobierno uruguayo, y eso es terrible. ¿Se puede vincular? Perdón, en la situación que se dio a conocer ayer, el aparente suicidio de este empresario mercedario, Pedro Invernisi, que fue socio en algún momento de Marcet, entra también dentro de las cuestiones para asociar a este tema. Bueno, la información que nosotros tenemos es que efectivamente ya no el empresario, dejó de ser empresario hace tiempo, es un narcotraficante. Eso también a veces, como se lo cataloga, actúa en la opinión pública, tuvo vínculo, sí, con Sebastián Marcet, así que habrá que seguir investigando. No es la causa por la que estaba detenido ahora, ¿no? No, la causa es esta... Incautación de drogas. No estaba así de cocaína, pero él ya tenía antecedentes, por lo tanto, no es un recién llegado a estos temas, y sí tuvo vínculos con Sebastián Marcet, habrá que profundizar. Por eso es aún más raro el caso, teniendo en cuenta la muerte. Y la verdad que es extraño, ya es extraño, y es para investigar un poco más que una persona en una cárcel, en donde está por ser distribuido, no estaba todavía detenido ahí, estaba en ese lugar, en donde distribuyen distribuyen a los distintos centros penitenciarios, con una frazada se haya podido suicidar. Pero bueno, esperemos a la investigación. ¿Piensa que no se trataría de un suicidio? No, no puedo decir ni una cosa ni la otra, pero indudablemente que alguien tenga la facilidad de poder suicidarse en una cárcel, y con ese prontuario, nos da para seguir investigando, por lo menos. En la interpelación a Agustillo y a Heber, usted vinculó el tema narcotráfico con la necesidad de cambiar la ley de financiación de los partidos políticos. ¿Qué está pasando que es necesario ese cambio en la visión del pleno? No, no precisamente la vinculé. Yo lo que dije es, tenemos tantas evidencias. En América Latina es tan claro cómo ha ido penetrando el narcotráfico en diversos estamentos de la sociedad, no solo en la política, en la justicia, en el empresariado, en millones de actividades, que nosotros tenemos que estar precavidos. Porque eso de que al Uruguay hay cosas que no nos llegan, si uno hace 30 años nos hubieran dicho que había ajuste de cuentas que en los barrios de Montevideo morían personas todos los días, incluso muchos inocentes, por este tema no lo hubiéramos creído. Entonces, lo que yo sí estoy convencida es que el sistema político tiene que dar una señal clara a la sociedad de cómo se financia sus campañas. Pero porque la ley ya existe en realidad. La ley existe, pero tiene debilidades para su control por parte de la Corte Electoral y creo que hay que incorporarle algunas otras cuestiones en cuanto a las personas físicas o jurídicas, a todo el tema del dinero a través de operaciones electrónicas. Todas esas cosas que ayudan a sacar del medio lo que podría ser dinero sucio. ¿Dentro del Frente Amplio está claro quién financia o quién apoya campañas, quién colabora con el Partido Político? Con nosotros. Sí, sí, porque hay una Comisión de Finanzas que al finalizar la campaña primero hace una previa a decir cuánto tenemos y qué necesitamos, con qué herramientas vamos a tratar de cubrirla, que son de diversos tipos. Habrán visto rifas, autos, cenas, actividades comerciales y después hay aportes que están claramente identificados. Sí, sí. Para eso se precisa, bueno, conversar con los otros partidos políticos y ahí parece estar difícil el tema diálogo, ¿no? Por estas horas. ¿Se puede llegar a un consenso a propósito del financiamiento de los partidos? Yo creo que al diálogo hay que apostar siempre. En lo personal, yo estoy hoy coordinando la bancada del Frente Amplio y me toca dialogar mucho con el senador Penadez, que es un poco el responsable de las negociaciones políticas en el Partido Nacional y yo con él puedo conversar muy bien. Después podremos o no ponernos de acuerdo, pero el diálogo existe y está abierto. Nosotros incorporamos dos cosas más, la ley de financiamiento, la ley de enriquecimiento ilícito, que es una ley que me parece que también hay que incorporarla, y el cambio en la JUTEP. La JUTEP hoy, como está, con una integración política, con una dependencia política muy grande, no está cumpliendo ni de cerca los cometidos para los que fue... Ya no los cumplía en el gobierno del Frente Amplio tampoco. Tenía muchísimas debilidades, muchísimas debilidades, pero ahora, en el gobierno del Frente Amplio, nadie dejó de presentar sus estados de patrimonio. Y acá, hace no sé cuántos meses que se está reclamando a un senador que presente el estado de patrimonio, que todos lo sabemos, nuestro y de nuestros cónyuges, es así, te hayas casado en el lugar más remoto del mundo, es tu cónyuge y tenés que presentar su patrimonio, y eso le ha dejado una debilidad muy grande a la JUTEP. Entonces, son las tres cosas, ley de financiamiento, ley de enriquecimiento ilícito, y el cambio, la mejora de la JUTEP, que es un proyecto que nosotros ya presentamos la semana pasada. Senadora, recién hablaba del diálogo con el oficialismo, entre el oficialismo y la oposición. ¿Cómo ven los recientes hechos de violencia que se han vivido, por ejemplo, en Argentina, en el Cerro de Montevideo, también, con la presencia de representantes del Frente Amplio, de los partidos de gobierno, de autoridades nacionales, con gremios de la educación y estudiantiles? Bueno, yo, digamos, el diálogo es, los que somos parlamentarios o los uruguayos, todos sabemos que es la única, el único camino por el cual encontrar soluciones. Después podás encontrarlas o no y tendrás que levantar la mano donde te corresponda. Por lo tanto, los hechos de violencia no solamente no sirven para nada, hay que condenarlos y retroceden, hacen retroceder muchos temas. Yo no creo que hayan estado vinculados los gremios de la educación. Vamos a ver, hace unos días que dicen que ya está identificada la persona que volvió con su termo el auto donde estaba el profesor Robert Silva. Esperemos saber qué resultados hay. Parecería claro que no es ningún dirigente sindical, sino ya lo sabríamos. Y en todas las manifestaciones, grandes o pequeñas, siempre puede aparecer aquí. La Argentina creo que es diferente porque es una sociedad que se relaciona mucho más de forma violenta y porque los partidos juegan un papel en diferentes partidos políticos. El argumento era que había una suerte de provocación de las autoridades del CODICEN en ir a un centro cultural que previamente fue el Liceo Número 11, lo que representó en momentos de ocupaciones y demás. ¿Las autoridades no tienen el derecho a recorrer los barrios de Montevideo? Sí, sí, tienen derecho, tienen derecho a ir en donde quieran. Indudablemente, si lo que querés es construir diálogo, capaz que esas cosas también hay que atenderlas, pero derecho tienen, por supuesto, a ir a conversar a donde considere. Usted hablaba de que no es común que pasen esto en manifestaciones, pero de alguna manera... A ver, no es común, ha pasado históricamente. Es verdad. Que siempre hay algún loquito o loquita que quiere enturbiar algo que sí es un derecho, que es que la gente se manifieste por lo que piensa. Eso es más viejo que caminar por la calle. Mi pregunta va hacia si usted advierte que hay un clima especial de violencia o efervescencia que se puede ver en redes. Hay quienes dicen que incluso desde el Parlamento, ¿no? Hay legisladores, legisladoras que de alguna manera cicatean el debate con, bueno, comentarios, agresiones y después eso tiene sus consecuencias en la ciudadanía. Yo creo que todos los que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, hoy estar ante una cámara, si yo viniera hoy aquí a decir, a arengar a la gente que está pasándola mal y que capaz que esa frustración la puede llevar a tener alguna actitud no correcta, estaría cometiendo un pecado porque realmente yo creo que las redes ni que hablar, realmente son un lugar de violencia porque además hay mucho anonimato. Bueno, pero hay personas con un apellido que son legisladoras, legisladoras. Y también, ahora iba eso. Y también yo creo que desde el Parlamento nosotros lo hemos denunciado por dos veces. Una vez lo llevamos al Pleno del Senado a que se estudiara la conducta de una parlamentaria que sí tiene discursos claramente de odio. Graciela Bianchi. Claramente de odio. Y bueno, tuvo el respaldo de la coalición de gobierno será la coalición de gobierno la que tiene que hacerse cargo hoy de esos discursos que no ayudan en absoluto. No solamente no ayudan para adentro sino que nos complican al Uruguay para afuera en la propia interpelación. Ustedes desencuentra la gravedad que en la interpelación con el canciller sentado al lado de ella esta senadora acusó a dos gobiernos democráticos de América Latina como es el recientemente electo presidente de Colombia Gustavo Petro y el presidente de Chile Gabriel Boric de ser financiados por el narcotráfico. Son narcoestados dijo y además dobló la apuesta diciendo que tienen vínculos con partidos políticos en el Uruguay. Si eso no es un discurso desde mi punto de vista absolutamente irresponsable con un tono de decir yo siempre digo la verdad no todo lo que dice es mentira. entonces el partido de gobierno la coalición de gobierno va a tener que tomar medidas porque realmente no ayuda no ayuda en nada. Una cosa es el debate político una cosa es la confrontación indudablemente tenemos dos miradas del Uruguay bien distintas pero eso es una cosa y otra cosa es la sistemática ataque denigración y falsedades que se dicen asusando lo peor. Cuando se habla en este caso mucho lo utiliza en redes sociales la senadora Bianchi el otro día se lo preguntábamos a Botana que también estuvo aquí en Arriba Gente cuando se habla del FAPIT ustedes entienden que es una agresión un insulto un intento es una falsedad porque el Frente Amplio es un partido que tiene 51 años que fue fundado con independencia sin duda con independencia de cualquier otra organización social sí acompañando muchas veces las reivindicaciones que los trabajadores organizados de este país tienen pero no siempre no es como que yo dijera el Partido Nacional Asociación Rural el Partido Nacional Aru o el Partido Nacional Se lo ha vinculado muchas veces tal vez no en esos términos pero se lo ha vinculado muchas veces no lo que nosotros decimos es cuando se dice hay personas del PIT-CNT que se incorporan al Frente Amplio nosotros decimos hay ministros de los gobiernos blancos y colorados en la historia de Uruguay que vienen de presidir asociaciones empresariales y eso es hasta lógico por los programas de gobierno otra cosa es esa esa denominación es una falta de respeto que no es la primera vez que la tiene y que no es la primera vez que la sufrimos de parte de la coalición de gobierno porque el propio presidente de la república me parece que en un exabrupto en algún momento llegó a decir dónde está el Frente Amplio o qué es el Frente Amplio bueno es el principal partido político de este país a la interna de alguna autocrítica de posibles integrantes que estén provocando digamos efervescencia o discurso no correcto a la interna nuestra no la autocrítica nuestra nosotros vivimos el año pasado todo un proceso después de la derrota que indudablemente es una derrota que nos golpeó y yo diría que en algún momento nos noqueó un poco nos paralizó eso lo analizamos después en nuestras instancias de congreso etcétera hicimos una autocrítica más bien de ese episodio de alguna gente hoy ahora mismo en el Fa Escucha estamos escuchando cosas bien interesantes de que nos podemos haber alejado de la gente que podamos haber tenido alguna cota de soberbia decir cosas que hay que abrir los oídos para escuchar no para solamente escucharnos a nosotros mismos pero sobre que tengamos personas que estén participando no en absoluto el discurso nuestro siempre ha sido el camino democrático y bueno en la historia hay más de un ejemplo que han tratado de sacar de la cancha al frente amplio y el frente amplio siempre ha dicho el camino es el este es el electoral es el de escuchar a la gente es el del voto es el de la tradición uruguaya sin ninguna duda acá no hay otra cosa más fuerte que cada cinco años la gente decidiendo quién nos va a gobernar el frente amplio va a participar de la comisión investigadora por charles carrera probablemente no probablemente no por qué porque eso hay que explicárselo mucho a la gente esa comisión investigadora sobre nuestro compañero el senador carrera tiene un conjunto de puntos que planteó la coalición de gobierno que ya fueron denunciados a la justicia penal y civil por lo tanto a nosotros nos parece cuál es el objetivo de una comisión investigadora lo máximo a lo que puede llegar es elevar las actuaciones a la justicia y eso ya está en la justicia por lo tanto nosotros pensamos que lo político en esta instancia debe dejar de tener esa injerencia digamos en un caso que ya la justicia lo tiene y es ahí donde nuestro compañero va a aportar todo lo que tiene que aportar ahora que chichem no puede ser visto por parte de la ciudadanía como una mala señal política más allá de esto que plantea usted de no participar democráticamente en los lugares que corresponden por parte de quienes son votados por la población y los lugares que corresponden son cuando uno quiere tener un objetivo si ese objetivo ya está que es elevar a la justicia el tema en donde hay que ir a rendir cuentas es en la justicia y es a donde va a ir nuestro compañero ¿no surgieron nuevos elementos para que la justicia retome tal vez la investigación a raíz de lo que se dio a conocer por algunos medios? la justicia ya tiene la investigación en sus manos el contenido es el origen de la denuncia que se hace contra charles carrera yo supongo que han aparecido si cosas bueno la prueba está que renunció el director general del ministerio del interior desde mi punto de vista no debió renunciar porque realmente no estaba cometiendo ningún delito hay un decreto bien claramente establecido que dice que los funcionarios del ministerio del interior no los policías los funcionarios y su familia pueden atenderse en el hospital policial pero eso ya es otra discusión que está saldada pero tienen que aportar un porcentaje de su sueldo sí sí tienen que aportar y aparentemente no está aparentemente pero nadie lo sabe nadie lo ha dicho todavía bueno investiguemos esas cosas que no son las accesorias son las centrales no sé si van a incorporar el caso Calabria en la investigación estaría correcto porque tiene el mismo perfil de lo que la coalición de gobierno planteó vinculado al senador Carreras ya tengo que hablar le pido en 30 segundos esta pregunta ¿cómo valora el accionar del ministerio de turismo actual con el caso por ejemplo Transhotel y todas estas denuncias son más de 400 según dijo el ministro es un drama fallaron los controles el ministerio por lo que yo he visto por la prensa no hemos tenido ninguna otra información ha seguido los caminos que tiene que seguir el ministerio de turismo por eso siempre históricamente se pidió una garantía por eso siempre nosotros le decimos a la gente es mejor ir a las agencias porque por lo menos tenés un respaldo de garantía si pasan algunas cosas como la que parece que ha sucedido creo que en ese sentido los trámites se han hecho y hay un número muy importante de denuncias a mí me da mucha pena es una persona que efectivamente hace más de 30 años que trabaja en plaza pero los afectados son muchos y por mucho dinero y alguna solución pero el camino que ha tomado el ministerio es el camino legal que hay que seguir sobre la gestión del ministerio no nos daría todo este programa para en otro momento si quieren lo conversamos muchas gracias un gusto